Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana, como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Let's go to the refrain Eres tú Como la agua de mi cuente, eres tú Again, let's go Eres tú Como la agua de mi cuente, eres tú Como la agua de mi cuente, eres tú Muchas gracias 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 Gracias